Yo no sé si vos lees mucho, lees poco. Siempre hay una especie de tendencia a decir, bueno, se lee cada vez menos. Se miran algunas cuestiones, algunas pantallas, y es más lo que se mira que lo que se lee. No, pero también se lee a través de las redes. No sé cuánta gente lee. Porque yo tengo una adolescencia de lectura, ¿no? Y esto creo que de alguna manera marca un poco la cosa. Aunque lo que se leía, o que yo lo que leí era Verne, era Salgar y las aventuras de los tigres de la Malasia, que ya te conté alguna vez que leía de madrugada y se me llenaba la habitación de piratas, de oleaje, era una cosa tremenda. Ahora recuerdo las imágenes que me provocaba la lectura, pero bueno, no sé qué es lo que pasa hoy en día con la lectura. No quiero ser un prejuicioso y empezar diciendo, ¿qué pasa? Que ahora se lee cada vez menos. Nada, nada. Estuve charlando el otro día con Pancho Mondino, que es quien selecciona los cuentos que yo leo por Radio Nacional, cuentos de medianoche, de lunes a viernes, todas las noches un cuento. Llevamos como 500 y pico cuentos grabados. Y es fascinante el laburo. Ya te conté alguna vez que yo leo de primera, que no leo antes para leer después en voz alta. No, yo me dejo llevar. La cancha que he adquirido hace que yo me equivoque cada vez menos. Y también las lecturas del pasado me ayudan a ir leyendo de primera y dejándome ir por el autor. Ahora bien, mi viejo decía, cuando algo era complicado, decía, no es para los monos. Y no se refería a los traficantes de merca de Rosario. Se refería al mono como bicho. Decía, no es para los monos esto. Estuve arrancando la lectura de algunas cosas de César Vallejo. No es para los monos, porque no solo el tipo utiliza un lenguaje de principios del siglo XX, que es cuando escribió, sino que es con Pliquetti, y coincidíamos con Pancho, en que no es para los monos. Yo no sé si Fer Nicolini piensa lo mismo. Fer, ¿estás ahí? Estoy acá, querido. Escuchándote atentamente, esa voz que tenés tan practicada con los años. Sí. No, decía, qué lujo de los oyentes poder escuchar un cuento leído por vos, Quique. Eso también es lectura. O sea, el audiolibro, escuchar un cuento, yo también lo considero como parte de consumir literatura. Claro, claro. Pero bueno, volviendo a Vallejo, bueno, Vallejo es como el ABC de la poesía, de los que amamos la poesía, en algún momento lo leímos. En algún momento dijimos, qué difícil es esto, pero qué maravilloso también. Porque él tiene, claro, una manera de quebrar la sintaxis, de dar la vuelta, pero a la vez de generar una musicalidad que te resulta también magnético. No entiendo que estoy leyendo, pero me resulta hermoso, o me conmueve, o me inquieta. Y además la maravilla que tiene leer poesía escrita en castellano, que no es una traducción. Entonces uno sabe que esa es la intención musical del autor. Sí, por ahí usa algo como una especie de subtítulo que dice melografiado. Melografiado viene de melodía y es más o menos coincidente con lo que decís. Exacto, exacto. Pero bueno, es así como uno de los padres de la poesía en español, latinoamericana, incluso muchos de los poetas latinoamericanos, bueno, chilenos, peruanos y demás, los citan en sus cuentas, por más de que no escriban como él, ¿no? Y después pensaba, vos decías, bueno, la gente no lee, pensaba que la Feria del Libro tuvo visitas récord, ¿viste? Más allá de que la Feria del Libro puede ser un espectáculo en sí mismo, ¿no? Ir a ver gente y demás, puede pasar cosas horribles como que mi ley llene una sala, pero bueno, no vamos a matarnos en este terreno, volvamos al terreno lindo de los libros. Pero la verdad es que yo fui varias veces porque tenía actividades, explotó y hubo ventas. O sea, todavía el libro objeto sigue siendo un objeto de valor, sigue siendo un consumo que a uno... No sé si se le eran todos esos libros porque se compran, por lo menos están en las casas, ¿no? Claro, claro. Por lo menos, no sé, esa gente va a estar rodeada de libros, hay chicos y chicas que van a crecer con libros alrededor. Sí. Eso ya es, me parece que es el 50%, ¿no? Estar en contacto con el objeto. Sí. Después vemos si nos leemos o no. No, claro, yo hacía el otro día una comparación cuando, por ejemplo, la radio, alguien auguraba que la radio iba a desaparecer. ¿Cuántas veces? Y yo siempre sostuve que no iba a desaparecer, que iba a cambiar en función de los cambios tecnológicos y que iba a haber otros medios de comunicación que no sean una antena y un transmisor y la radio arriba de la heladera. Exacto. Mirate a vos, haciendo radio online. Esto es lo que yo defiendo. Entonces pienso que el libro también va a tener sus transformaciones. Quizá en el futuro deje de ser un objeto y pase a ser, no sé, un reflejo, otra cosa. Sí, o conviva. Por ejemplo, yo en mi cocina, ya que decís, tengo un reproductor que puedo poner un podcast y escucharlo cuando quieras. También tengo una radio que la sintonizo con una perilla. Tengo las dos cosas y conviven. Y hay días que tengo ganas solamente de prender la radio y escuchar lo que ya está, lo que se me aparece. Y otros días que quiero buscar con mi celular un podcast específico. Exactamente. Y la convivencia es la misma, mismo que el cine y Netflix, bueno, me parece como que son mundos híbridos también, ¿no? Estamos con esos mundos de transición híbridos, quién sabe, pero leer se va a seguir leyendo. Muy bien, muy bien. Así que por eso yo sigo militando los libros, Quique. Bueno. Che, entonces le meto con Vallejo, ¿no? Por más que tropiece. Cada tanto, viste, yo no te digo sentarte a leer un libro entero, cada tanto abrir una página y léete un poema. Y por ahí podés complementar con algún otro autor o autora que te guste, si te gusta la poesía, viste, como entrar en estado de poesía. Bueno, espera, porque a mí personalmente la poesía nunca me atrajo. Nunca. No, nunca me atrajo. Algunos poemas me llegaron, por supuesto. Algunos autores también me llegaron, por supuesto. No es terminante mi juicio. Yo no me siento atraído hacia la poesía. Por ahí la poesía me gana cuando viene acompañada con una melodía, ¿no? Claro. Es decir, aquella poesía que está metida dentro de la música. Ahí sí la poesía me gana. Pero en general estoy leyendo cuentos. Y me metí con cuentos y relatos de Vallejo. Y ahí es donde yo tengo muchas imágenes. Pero es farragoso, al menos al principio. Creo que hay que pasar por una especie de entrenamiento primero. Claro. Bueno, es que vos pensás que eso. Yo te he hablado de la poesía porque es lo que tenemos, viste. Pero, bueno, él tiene como esa manera quebrada de escribir. Sí, sí. Esa sintaxis que vos decís, pero está diciendo al revés las cosas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Un buen ejercicio. Bueno, seguíle entonces. Seguíle. Yo te lo tiraba para la poesía porque es lo mío, mirá. Así que cruzamos dos universos. Bueno, dale. Bueno, ¿y qué me ibas a recomendar hoy? Mirá, te iba a recomendar un libro que se llama La Vida Después, de un autor norteamericano que se llama Donald Antrim, publicado por Chai Editora. Es una editorial independiente muy linda. Sí. Que sus editoras viven en Córdoba, mirá, por tu pago. Ah, 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 sí. Sí, sí, sacan sus libros desde ahí. Sí. La Vida Después, ¿la Vida Después de qué? La Vida Después de que se le muere la madre al autor. Ajá. Esto es una suerte de autoficción, le llaman ahora, ¿no? Claro, claro. Como una autobiografía... Ficcionada. En el formato literario. Sí. Sí, ficcional. Sí. Veremos... Toda autobiografía es ficción también, ¿no? Eso es. Y toda ficción tiene algo autobiográfico, solemos decirlo acá. Sí. En realidad parecería ser que toda cosa escrita es ficción. Exacto, exacto. De momento que ya pasa al papel, algo estamos cambiando, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, lo maravilloso de este libro es que el disparador es la muerte de una madre, que vos decís, qué drama, ¿no? La muerte de una madre. Sí. Y sin embargo es un libro lleno de humor, muy, muy, muy divertido, y ahora te voy a contar por qué. A ver. Él lo que hace en realidad es que quiere entender, o sea, se le muere la madre, que es una madre, la verdad, una madre artista, excéntrica, pero también alcohólica, que hizo que su vida, su vida familiar fuera de terror, ¿no? Él tenía una hermana, bueno, y muchas escenas, él va a contar muchas escenas de su madre alcoholizada, gritándole y demás, pero él quiere entender por qué aún así, si yo siempre está matado a esa madre, ¿no? Como que él quiere entender su vida después sin esa madre, y para eso va hacia atrás, y empieza a narrarse a sí mismo, pero también a los lectores, historias de su familia. Está dividido en siete partes, y son como relatos que podrían ser autoconclusivos, digamos, podrían ser un cuento cada parte, pero a la vez forma una novela, el mundo va hacia atrás tratando de entender qué fue la historia de su familia, esa familia disfuncional con una madre así excéntrica, que era artista textil, diseñaba vestidos que nadie podía usar, que eran delirantes, un padre que va y viene, se casaron dos veces, bueno, la cuestión es que él empieza a narrar hacia atrás, y empieza a contar historias de su madre, de su padre, de sus abuelos, ¿viste esa frase que es tan citada de Ana Karenina, que dice que todas las familias felices se parecen, pero cada una es infeliz a su modo? Eso es, muy bien, hermoso. Entonces, él empieza a contar, y claro, su madre, un tío, sus abuelos, se empiezan a convertir en personajes, ¿no? Su madre es un personaje increíble, fascinante, que es como que él lo que quiere es como entenderla, entonces empieza como, a ver, bueno, empieza a contar pequeñas anécdotas de su familia, historias, va y viene, mudanzas, situaciones hilarantes, su madre tejiendo un kimono que le pone un montón de cosas y de parches que nadie entiende que es, y a la gente le da miedo, y una pareja de su madre que se obsesiona con un cuadro que piensa que es un da Vinci, y entonces lo va a visitar a él, a un autor que vive en Nueva York, y va a los museos a recorrer a ver si realmente es un da Vinci, un abuelo obsesionado con reconstruir una casa, él mismo arranca también el primer relato con una obsesión propia, cuando se entera que muere la madre, se obsesiona con comprarse un colchón, que es maravilloso porque todo se cifra en comprarse el colchón perfecto, y se obsesiona con el colchón, y son diez páginas, quince, hablando de un colchón, que compra uno, lo devuelve, llama a la casa, dice, no es lo que me prometieron, viene la mudadora, se lo lleva la mudadora, se acuesta, no se acuesta, es hilarante, y lo que en realidad le está tratando de contar es como, no puede soportar la muerte de su madre, y quiere un colchón, y termina diciendo, quiere un útero, en donde meterme de nuevo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, son de esos siete relatos que son muy divertidos, muy graciosos, y a la vez también son como esas radiografías, viste, de cierta clase, él es del sur de Estados Unidos, o sea, cierta clase trabajadora, sueña, que con ciertas aspiraciones, viste, esta madre artista, un padre que era profesor de literatura, atravesó por el alcoholismo, y por la frustración del sueño americano que nunca sucede, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que termina pintando es como estas particularidades que hacen que los relatos también se vuelvan universales, es decir, cuando uno cuenta la historia de su propia familia, que piensa que es reparticular, y hay tipos de vínculos, cosas que pasan, frustraciones, tal cual, y que puede suceder en el sur de Estados Unidos, esto a veces sucede en los apalaches, otros en Miami y demás, o podría suceder en Córdoba, en Buenos Aires, porque todo además termina girando alrededor de esta madre magnética que lo atrae y lo repulsa tanto, y que él intenta entender también quién es él a partir de haber crecido en esa familia, ¿no? Es posible que se sienta más atraído por esa madre casi disfuncional que por una madre angelical y bondadosa. Totalmente, porque de algún modo, además hay algo también muy interesante que hace él, que él te dice, te estoy contando esto, pero es memoria, por ahí lo estoy cambiando, por ahí en realidad mi mamá no me dijo esto, me dijo esta otra cosa, entonces también es cómo uno reconstruye las vidas, digo, la propia vida o la de nuestra familia, ya de adulto, tratamos también de armarse un relato para entender, ¿no? Bueno, ¿de dónde vine? ¿Qué pasó? Claro, por ahí algunas cosas horribles que te pasaron, las empezás a suavizar a medida que pasa el tiempo y los relatos se suceden, y otras cosas se ponen cada vez más excelsas a medida que las vas contando, y no fueron así. Totalmente, de hecho, la parte que él describe el kimono de su madre, que uno dice, un kimono no puede tener tantas cosas, ¿viste? Y tiene parches, y tiene bordados, y tiene cosas colgando, y es como un recurso literario que él empieza como esto, como a volverlo casi un objeto mítico, ¿viste? Eso, eso, eso. Y es una bata, te guía por su madre. Sí, sí. Y estos relatos, la verdad que es muy divertido, o sea, a pesar de todo esto, es como una trágico media, ¿no? Sí. Porque también visto de cerca, viste que nadie es normal, también esa frase de Caetano del Oso, entonces uno se empieza a poner un arterio grotesco, gracioso. Claro. Y él lo que hace es como meter la lupita en esos lugares y en esos relatos familiares. Qué maravilla. Y me hace acordar un poco, no sé si vos la leíste, Lucía Berlín, que es una narradora norteamericana de cuentos, tiene también una autobiografía, pero tiene básicamente un libro de cuentos que se llama Manual para las Mujeres de la Limpieza, que es fascinante, que ella también tiene una historia con el alcoholismo, y también escribe mucho a partir de lo autobiográfico, y mucho esto, como viste, de atravesar Estados Unidos, de tener trabajos medio marginales, y también de tener mucho humor, a la vez de tener humor para contar cosas que pueden ser tremendas. Entonces, esto de linkear, viste, bueno, si te gustó Lucía Berlín, este libro, La Vida Después, de Donald Antrim, te va a gustar, y algo que yo suelo remarcarte a veces es la traducción, que está traducida por Matías Batista. Ah, vos estaba por preguntar. Preguntarte si una mal traducción te arruina un libro. Sí, un poco, un poco. Justo en la feria del libro coordiné una mesa de traducción y me di cuenta de la importancia de leer algo que está traducido por alguien que tiene nuestra cosmovisión, no solo el lenguaje, porque por ahí está en tú, pero no importa. El tema es que hay un universo común que hace que ese libro te llegue con una familiaridad que por ahí no te llegaría un libro traducido al español. Es decir, discúlpame, un traductor también es un poco reescritor. Exacto. Está la teoría de que los traductores son autores. Sí, claro. Lo que nosotros leemos es al traductor, no al autor. Muy bien, muy bien. Y eso también es para tener en cuenta y hacerlo consciente cuando leemos un libro que nos encanta, valorar lo bien traducido que está. Muy bien, muy bien. Sí, señora. Hasta ahí te seguís. Repetime título y autor. Sí, se llama La vida después de Donald Antrim, editado por Chai Editora y te mando un fragmentito como siempre. Te mando abrazo grandote, beso gigantesco. Otro para vos, que sigas con Mallejo. Y arreglate. Y arreglate. Chau, chau, chau. Abrazo. Bueno, sí, la escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Acá en el desconcierto. De vez en cuando le hablo a mi madre. Tengo la costumbre de informarle cada tanto qué hay de nuevo en mi vida, de explicarle algún problema o cuestión que me preocupa, o hasta de contradecirla y zanjar, quizá de una vez por todas, algunas de nuestras largas disputas sin resolver. Eso es lo que yo estaba haciendo aquella tarde hace varios años, mientras bajaba las escaleras de la biblioteca pública, le estaba hablando, por lo bajo como corresponde, a mi madre muerta. Y se me ocurrió, mientras descendí a la enorme escalera de mármol de Vermont, en el extremo norte de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias Sociales, en la calle 42 y en la quinta avenida, que después de todo yo era el que le estaba hablando a mi madre muerta, y no ella la que me hablaba a mí. En el invierno de 2001, varios meses después de que ella muriera, pasé una noche en vela imaginándome, hasta tal punto de casi creérmelo, que mi madre estaba dentro del colchón caro que había comprado para consolarme de haberla perdido. En mi pánico de aquella noche, me imaginé que estiraba sus brazos hacia mí para arrastrarme al interior de mi nueva cama, buscando que me uniera a ella en la muerte. Sin embargo, desde entonces nunca he experimentado nada que yo considere una comunicación directa de ella. No me llama, como suele decirse, desde el más allá, ni hace palpable su presencia en el éter. No la siento a mi lado cuando estoy en una habitación, ni me doy vuelta de repente y, mirando por encima del hombro, creo verla fugazmente antes de que desaparezca. Así que, me pregunto, si en lo que respecta a la vida después de la muerte, no soy exactamente creyente, ¿por qué le hablo? ¿A quién pienso que le estoy hablando? Donald Antrim ¡Gracias! ¡Gracias!